¿Qué es el Padre de Familia Numerosa? 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 Hay una profundización sobre todo lo que tiene que ver con la superficie, la pincelada, la veladura, todo muy matérico. Desde que comenzó su trabajo había entendido la pintura como manchas planas. Este método resolvía cuestiones de superficie, de color, de armonía. Las estructuras se resolvían correctamente, pero él necesitaba profundizar. Se le resistía el misterio de la realidad y el regusto que dejaba no era suficiente. Hasta que, en una obra concreta, Miguel vio la luz. Yo buscaba y buscaba y movía la superficie, movía, ponía, quitaba, pero siempre tenía ese regusto de que no era suficiente. Lo que estaba por descubrir es que la complejidad de la pintura, desde el lenguaje, se ejerce, se busca, se provoca a partir de los tratamientos de la propia superficie. Entonces, es un concepto muy antiguo, que es el de la veladura. Capas sucesivas que velan, que traslucen, donde late siempre lo de abajo. Eso es algo muy misterioso y tremendamente rico y tremendamente provocador. Yo quería profundizar, pero sin perder elementos de la pincelada directa. Entonces, tenía mucho sentido abajo que hubiera pasta, que hubiera materia y que las capas siguientes, en parte, tuviesen menos materia y que se pudiera mover. Y que se pudiese descubrir lo de abajo. Y en estos dos cuadros fue la primera vez que fui muy consciente de que yo me proponía algo. Y bueno, pues aquí voy a dar estas primeras capas y luego unas segundas donde voy a tratar la superficie de una manera más velada. Y descubrí que aquello multiplicaba el interés por cien. Era como mirar con unos prismáticos, aquello tenía un alcance tremendo. Y después se trata de controlar eso. Los pintores todos queremos ser tremendamente sugerentes, tremendamente expresivos, pero a la vez tremendamente frescos, libres, directos. Superficie, tratamiento de la superficie, proceso y veladura.